Música 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 No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy buscó en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llegar a venir, llegar a venir, llegar a venir? Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas con él solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la severidad Y descubriré amor juntos cada día Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas con él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la severidad Quiero apagar en tus labios la severidad Y descubriré amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti 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 Gracias a ti Gracias a ti